Hola, buenas, bienvenidos a todos a la Champions, la ida a la selección de la Champions, Real Madrid, Chelsea Y luego vamos a vivir aquí, ya, en el trinquito del estrés, te vamos a entrar con la organización de hoy Ya lo tenemos ahí, con Pablo ¡Vamos, vamos! Serviño ¿Qué pasa? Manu, ya que tarde Álvaro Ya que tarde, ¿dónde? ¡Ah, no, está ahí, está ahí! ¡Ojo! Jordi A ver, no te podías ofender Jordi está por ahí también Y por supuesto, Jordi, lo primero de todos, chicos Predicciones que hicimos en los cuartos de la Champions Vamos a sacar aquí los retratados, ¿no? Esto es lo primero, ahora ya veremos 11, veremos todo Pero antes los retratados de cuartos y las predicciones de semifinales Vamos a ver Bueno, la primera eliminatoria, CMHC City y Borussia Dortmund No sé si lo tenéis ahora en pantalla ¿Lo tenéis vosotros? Si no, bueno, pues lo voy comentando Yo fui el único que dio favorito al Borussia Dortmund Y después, bueno, pues el resto dieron favoritos al City Que fue el que pasó la eliminatoria 70 a Pablo 90 a Serviño Y 60 a Manu Ahí soy yo perdedor de esta eliminatoria, claramente En la de Real Madrid-Liverpool Dimos favoritos al Madrid Serviño, Pablo y yo Manu es el que dio favoritos al Liverpool Ahí se cae Porto-Chelsea, todos dimos al Chelsea Algunos en mayor medida, otros en menor medida Y en el Bayern-Paris Saint-Germain Pues todos dimos favoritos al Bayern Y pasó el PSG en esa eliminatoria Que seguramente fue la mejor que vimos en cuartos de final ¿Qué tenemos aparte de esto? Pues bueno, tenemos aquí, digamos, las puntuaciones de la predicción Yo acerté dos favoritos Pablo y Serviño acertaron tres Manu también acertó dos Tenemos Ahí está El mayor acierto Lo hizo Serviño Porque dio el mayor porcentaje A dos De los favoritos Y a medio Bueno, dio a uno compartido conmigo Pablo también acertó como máximo favorito a uno de ellos Y Manu a ninguno En los porcentajes La suma de porcentajes que dimos a las cuatro eliminatorias También Serviño Lidera en esa Clasificación, digamos Seguido de Pablo En tercera posición yo Y en última Manu Y bueno, la puntuación final Depende de las tres anteriores Y como vemos, 21 puntos para Serviño en estas predicciones Ganador De las predicciones de los cuartos de la Champions Un grande, ¿eh? Obviamente Seguido de Pablo Que fue el ganador En las predicciones de octavo Yo repito en tercera posición Y Manu el último No estamos aquí No estamos aquí para reírse Una pena Pero bueno, estas son las predicciones que hicimos en los cuartos de final Cero un mayor acierto, ¿eh? Sí, sí, sí Cero Eh, estas son las predicciones que hicimos en los cuartos de final ¿Vale, chicos? Y ahora Vamos a ver Nuestras predicciones de la semifinal También las de Álvaro y Jordi Que no van a aparecer en pantalla Pero bueno También las podrán decir, por supuesto Y quedará Quedará aquí grabado ¿Eh? Aquí tenemos las nuestras ¿Vale? Para este Paris Saint Germain Manchester City Yo he ido con un 60-40 Yo creo que favorito el Paris Saint Germain Sobre todo porque el City El City es muy... Es muy peso frío, tío Y después del resto Pablo, Serviño Si queréis justificar vuestros porcentajes No, bueno Yo De favorito el City Ligeramente Tampoco con Total Con Vamos Muy favorito, ¿no? Ahí está Bueno, y el Madrid lo mismo Le he dado 45-55 City Y 55-45 Madrid Muy igual a las dos, vamos Pero claro Puede haber sorpresas Y golear en algunos de los partidos Que espero que Si es en el Madrid Que sea el Madrid Hombre Esperemos Yo estoy con Pablo Pero al revés En el caso del Paris Saint Germain Y el City Yo pienso que el Paris Va a ganar Pero creo que va a ser Una eliminatoria muy ajustada Y en el caso del Madrid Voto 60-40 Porque soy del Madrid Y no hay otra justificación Me gusta esa justificación Bueno, Marul es aquí Para justificarse Pero sí podéis hacerlo Álvaro y Jordi Si queréis dar vuestros Vuestros porcentajes Yo Vale Yo digo 55-45 Para el PSL Veo una eliminatoria Muy igualada Pero que Neymar y Mbappé Van a ser determinantes Y Y Para el Madrid-Chelsea Veo Un 60-40 Para el Chelsea Porque soy del Barça Voy a cambiar La justificación De Serviño Pero al contrario Me encanta esa justificación Y Álvaro Duque Para variar un poquito Bueno, en el caso de Pablo Yo doy más favorito Al City Y yo doy un 60-40 Porque tienen pinta De que van a estar motivados De que están llegando Más lejos El PSL Tampoco es que pasaran Meritoriamente Que digamos Que todos los estilos de fútbol Son Son defendibles Vale Pero Que el que se mereció más La eliminatoria Fue el Valle Así que en principio Yo doy un 60-40 Para el City Y para el Madrid Me voy a tirar A la piscina Ojo Y voy a decir Un 70-30 Para el Madrid Ojo Me vengo un poquito arriba Y justifique por qué Lo del Chelsea Sí, la verdad Que es un Muy buen equipo Pero lo que Estuvimos hablando Otros días Muchos jugadores Que no se están No se han conocido Y yo creo que En estos partidos Así tan grandes Y de tanta importancia Se puede O puede salir muy bien O puede salir muy mal Por eso me he tirado Ahí a la piscina Me parece bien Yo voy a comentar los míos Y yo creo que Ahí tiene bastante razón La de Real Madrid Y Chelsea Yo creo que Chelsea Al final es un equipo Sin experiencia Porque esto es así Es un equipo Sin experiencia A nivel europeo Ha juntado Tus jugadores Un buen equipo Es un equipo Que encaja muy poco El dato es 15 porterías a 0 En 20 partidos Ojo al Chelsea Ojo al Chelsea Y ojo al Madrid Con los problemas Que tiene para hacer gol Para marcar la eliminatoria Pero yo creo que La experiencia del Madrid El estar tan cerca A un título Y el haber prácticamente Perdido ya la liga Yo creo que tienen que hacer Que el Madrid Gane esto Y el Madrid No juega demasiado bien Porque no juega demasiado bien Es una realidad Pero es un equipo Que compite muy bien Y defensivamente Ahora mismo está a un nivel Muy alto Por eso yo doy favorito Al Real Madrid En esta eliminatoria Y después La del PSG Bueno lo he dicho un poco Yo creo que es una eliminatoria Muy igualada Pero creo que los del City Son unos pechos fríos Y el PSG Tiene la calidad diferencial De Neymar De Mbappé Que ya mismo es contra el Bayern Que en tres jugadas Te vuela la eliminatoria Así que Ahí quedan nuestros Porcentajes Para Estas semifinales de la Champions Que comienzan hoy Terminarán el próximo Miércoles Y ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!